buenos días como amanecieron acá andamos 8 22 de la mañana por aquí ando madrugando hoy no voy a caminar pero porque nos vamos a ir a la playa y para allá vamos muchachones de hecho no vamos todavía pero voy a ir por ahí a target a comprar tengo una hielera pero está chiquita voy a ir a comprar una hielerita más grande voy a comprar unas cositas por ahí un sunblock que no tengo también entonces háganos ya los veo porque el tiempo se va de volada el tiempo se va de volada yo nada más me agarro un chongo aquí mal hecho pero espero que esté abierto acá porque nos vamos nos vamos a la playa nos vamos a la playa yendo por la fregada me acabo de levantar me acabo de levantar para que vamos huele rico a café huele rico a café vengo a agarrar una hielera hay esto hace mucho ruido vamos a cambiarlo no sé qué a ver vamos a agarrar este me da no sé qué creo que este suena menos a ver que me ando agarrando el chongo no me lo apriete mucho y se me cae ay no se manejan los carros este se va de lado vengo a agarrar una hielera me decía aguas y sodas entonces y una vez las voy a agarrar aquí pues ya estoy aquí y traigo pegado el ojo traigo pegada la pestaña me di un bañadón ahí rápido entonces y a mí me las arreglé vengo dormida ya es donde me vengo dormida pero les digo vengo a agarrar esto rapidito porque ahí la mañana es bien 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 híjole se va a agarrar te voló un ping pong entonces miren voy a agarrar una ay se me va de lado esto ok aquí está ahora vamos a ver estas que tal no pero no quiero grandes y tampoco quiero de estas a ver tiene llantas pero pues es que están chiquitas no las encuentro no las encuentro aquí están hablenme 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 pero miren son chiquitas gustan tan ricas son chiquitas con chiquitas hasta que con chiquita este es que es que bueno ya está este es del show ven no hay sunblock del 100 uuuh y voy a tener que agarrar voy a tener que agarrar de este a ver no hay del 100 ah o no valió churro, compré el bikini y no me di cuenta que trae el el aparato que le tienen que quitar siempre me fijo y ahora no me fijé pero bueno, ya la muchacha me está ayudando ah no thank you ah no muchachos porque la mañana es bien rápida es bien rápida ay que sol déjenme una vez este es mi carro dejé las ventanas abiertas la bolsita fleas me la regalaron este cuando compré un ah cuando compré mi perfume entonces esta bolsita me la regalaron y nunca la he usado ay creo que si la usé una vez que fuimos a disneyland pero ahora la voy a usar para hay un calcetín por allá ay yo sabía que tenía uno uno del 100 sabía lo sabía lo sabía porque compré uno del 70 pero la verdad prefiero este es muy bueno entonces me los voy a llevar los dos este es bien bueno entonces a mi me gusta ay muchachones pues acá vamos a agarrar carretera nos vamos a ir un rato por allá miren yo me agarré nada más un chongo ya tengo largo el cabello miren miren esto pesa me pesa y aquí vamos a echar gasolina miren mis lentes miren mis lentes es que fashion yo resulta que estos lentes los agarré en el dólar truy miren en el dólar truy o dólar truy es dólar truy porque es árbol yo pensé yo siempre le digo dólar truy malamente ah entonces miren mis lentes estos lentes me costaron un dólar estos si costaron 99 centavos las taxis no entonces miren pero como voy a la playa pues no me quise traer mis lentes mis otros lentes porque pues igual no la sal parece que no pero la brisita y la sal y eso como que te empañan mucho esto y te dañan el brillo el brillo el vidrio entonces por eso me traje estos no me quise traer los otros la verdad pero miren hasta pena me da traer me lo sé porque están bien bonitos miren en el dólar no no fue en el dólar truy fue en el 99 centavos 99 cents entonces estos los compré ahí y me gustaron hay muchos de colores bien bonitos y por eso me los traje para no llevarme los otros más buenos entonces estos son los que voy a usar para el playongo y vámonos para allá vámonos voy a dar un snack muchachones por aquí me toco un pane miren lo que agarré es que traigo sodas en la hielera pero agarré esta chiquita para irme la tomando se me olvidó el marisco se me olvidó el marisco no compramos comida no compramos comida pero compramos un chingo de chucherías traemos un chingo de dulces eso es lo que vamos a comer compré una paleta payaso pero me hubiera gustado que hubiera estado la me vengo riendo porque se me olvidó el marisco llegamos a la tienda y se me olvidó el marisco y la noche lo alisté andaba alistando la hielera me acabo de comer una paleta payaso alisté la hielera puse las aguas puse las sodas y el marisco grillo por su ausencia y no me lo traje pero llegamos a la tienda en vez de comprar algo para comer no traemos hambre porque acabamos de almorzar muchachos ya abres a las 12 a ver 11.38 entonces no me lo traje pero llegamos a la tienda miren compramos un pinche bolsón de chucherías compramos paletas payaso sabritas cacahuates de todo aquí pingüinos miren yo compre esta a mi me gustan mucho esta pero resulta que que no agarre la a mi me gustan las coloraditas que se me hace que este es este sabor tamarindo pero no había de las otras de las que me gustan a mi esta me gustan mucho pero bueno miren hasta una coca mini agarramos pasamos aquí ya vamos llegando ya vamos llegando a la playa pero hay neblina hay neblina pararon a echar hielo no a comprar hielo vamos a echar la hielerita y 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 miren que chulada, esta bien, hay mucha neblina, ahora si me traje el tripié, hay mucha neblina pero no se antoja, yo vengo en leggings pero no se antoja, ni se antojarán y me voy a meter ahora si no me voy a meter porque allá está haciendo calor y aquí mucha neblina, miren pero saben que, esta es helada y no, como que, o sea, se siente heladito pero no tan tan como otras veces que nos ha corrido el frío hoy también pensé que iba a estar mucho más helado pero no, si es heladito pero no tan 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 como otras veces tan frío pero aquí andamos, vamos a caminar un poquito, esta es la playa de la que yo les hablo muy poquita gente, mar abierto valió churro aquí, no me voy a poder bañar, está muy helado ya no está, hasta el moco ya se me soltó, ya me mormé está helado, entre que quiere, entre que quiere entre que quiere salir el solecito pero nomás no, nomás se asoma y no y es lo mismo pero ya mejor nos vamos ya mejor nos vamos, está bien helado miren los pajarillos, allá andan los pajarillos, ah, hoy acá anda otra, miren, no huela, no huela vámonos muchachos, no, de plano no, no es así como que me tenga que meter, pero vámonos pues, ya ni modo, ya ni modo lo bueno de estos lugares muchachos, miren que hay asadores, hay baños, hay regadera para que te laves ese lugar está bonito, hay árboles, miren, les voy a mostrar miren miren, todo esto está así todo esto está así, donde ustedes pueden venir a pues a a pasar un día agradable este es un parque muy bonito miren a ver, vamos a limpiar este es un parque muy, muy bonito por aquí y luego tiene parqueadero creo que la última vez que yo vine a meterme allí fueron 10 dólares ahora no sé, la verdad ahorita voy a ver y aquí les dejo saber pues en vista del éxito obtenido muchachones no se pudo hacer mucho más bien me dio miedo el agua hay mucha neblina entonces pues nos va a tocar irnos está bien heladito está muy helado es lo que les digo que está muy helado entonces pues nos va a tocar irnos muchachos vámonos a la casa con mi roquito no trajimos el robo pero vámonos ahí los veo después qué rico jueves y nada no Gracias por ver el video.